...de Delfi Chávez, algo que no sabíamos sobre ella, es la actriz de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, gran actriz. Bueno, a raíz de una conversación que nació en Twitter, ella confesó esto, confirma que padece de esto que se llama parálisis del sueño. No es tan extraño, muchos medios lo titularon así como el extraño trastorno que tiene Delfi, que no está mal, pero quizás es bastante habitual. Eso nos lo va a confirmar ahora el especialista que está en contacto con nosotros, pero te digo, ¿sabes qué es? Para que lo entendamos de manera sencilla, es la incapacidad temporal de mover el cuerpo o hablar al despertarse o dormirse. ¿Viste cuando te despertás a veces y no te podés mover y vos sos consciente de que te querés mover pero no podés? Algo así, explicado de una manera muy sencilla. De todas formas, tenemos una especialista. Sí, ahí dice ella, no puedo mover ni alterar nada, la única forma de que se me vaya es relajarme para poder volver a dormir, cosa que es imposible, ¿no? Bueno, es un feo momento, ¿no? Para Delfina, que se la veía que no la había afectado en el trabajo, ¿no? Porque está haciendo un gran papel. Ahora vamos a ver... Pero ella dice, tengo tres parálisis al mes. Bueno, hay casos puntuales, ¿no? Algunos que tienen alucinaciones. Sí. Tenemos unas placas para desarrollar este tema, para ver de qué se trata y después vamos a estar hablando con un especialista. Parálisis del sueño, ¿qué es? La persona está consciente pero experimenta una sensación de parálisis de todos sus músculos excepto ojos y diafragma. La sensación puede durar entre 20 segundos y 2 o 3 minutos. Uf, 3 minutos parece que está hermida. Tal cual. Suele estar acompañada de pseudoalucinaciones auditivas, visuales y o táctiles. Y seguimos con esto que es parálisis del sueño. Evitar el estrés y el jet lag. Ah, mirá. Bueno, vamos a hablar con el doctor Facundo Nogueira. Estamos sonados, ¿no? Evitar el estrés. Sí. ¿Cómo tratarla? Ah. Tener horarios de sueño estable. Estamos al horno con el estrés y horarios de sueño estable. Claro. Por casa andamos mal, no sé, por allá, por acá, por tu casa. Sí, bueno, también. ¿Cómo tratarla? Dormir por lo menos 7 horas y media por día. 7 horas y media por día. ¿En qué promedio andamos nosotros? Yo, de domingo a lunes, siempre estoy complicada. 3 horas duermo. No. ¿Cómo tratarla? Evitar fármacos que influyan sobre el sueño REM. ¿Cómo tratarla?